¡No! ¡Qué hijo de...! ¡Uh! ¡Vuala! ¡Ahí está! ¡Doble! Algo decente ¡Oh! ¡Fufufufuf! ¡Otra más! ¡Esto es Pog! ¡Esto es Pog! ¡Esto es Pog! ¡No sé qué hago! ¿Qué hago? Nada, está la puta mierda esta de Mei, tío ¡No sigas quedarse frío! ¡No! 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 ¡Nerdis! ¡Gaaaaaah! Molten Core ¿Está la tía ahí? ¡Oh! ¡Ahí va, tío! Para, 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 para ¡Aaah! ¡Empujado! 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 ¡Empujado para dentro! ¡Uah! ¡La justicia! ¡Unpero, eh! ¡Aah! He lanzado la ultima Lee, sim! ¡Esta es la peor ulti de mi vida! ¡Ooooh! ¡Me ha ulti! ¡Jajaja! ¿El mosgrito? ¡Jajaja! ¡Hostia, he tirado a otra ulti! ¡Claro! ¡Ey, va super rápido! ¡Eres! ¿Te tirás la ulti en dos segundos? ¡Est das cosas! Me toca a Winston, tío ¿Por qué quiero yo a Winston? ¡Oh, shit! Bueno, he aguantado bastante No sé qué más queréis, hijos ¡Uf! ¡Esto sí que es quedarse fríos! ¡No! ¡Me toca a este, tío! ¡Esta mierda! ¡Quemar la pista! ¡Estoy haciendo una mierda, eh! Esto va súper rápido, es la puta hostia, tío ¡Han ganado! Impresionante, gente ¡Ay, hay un segundo de... Joder, pensé que era todo seguido ¡¿Qué ha hecho esto?! ¡¿En serio?! ¡Tiene la torreta! ¡La puta mierda esa! ¡Un segundo de... Atraso de salto, tío! ¡Me mata de una hostia! ¡Y me pone la mierda en medio! ¡Increíble! ¡Increíble, tío! ¡Esa mierda, tío! ¡Ahí no sal! ¡Asesina a todos los que haga falta, tío! ¡Porque viene todo Dios! ¡Ay, Dios mío! ¿Quieres hacer ahí una 4-kill? Y te mata un tío y una hostia Es como, ¿qué cojón? Es una hostia, ¿qué dices? Yo tengo que pegar como 60 tiros con el bastio ¿Por qué no le da? ¡Ahora sí! ¡Y me matan! ¡Y me matan! ¡Cuidado! ¡Tututututu! ¡Pumba! ¡Ida! ¡Los héroes mueren para siempre! ¡Y no muere ese tío! ¡Le he pegado la ulti! ¡El bastión ahí! ¡Hemos ganado! 51.000 de daño No sé a quién se le ha dado, pero venga Es más fuerte La guarda No hay ni una Y me mata el cepo, chaval Tengo la ulti ¡Pero no puedo usarla! Ahora sí Ahora sí Y me mata Genji de un... No sabe ni cómo ¡Qué asco, tío! Quería hacer una partida guay así con Genji Con, no sé, con Tracer algo, tío Y nada, tío ¡Qué puta mierda! La sombra que no le hizo nada en el juez Y el puto bastio ¡Y ya está! ¡Ha volado! Frío, todo frío ¡Uuuh! ¡Qué hijo de puta con la ulti! Genji Es que siempre quiero hacer una Pog Y me matan de una hostia así Y no saben ni cómo No, no puede ser Pero no entiendo ¿Por qué me mata? Puto autoin de mierda, tío ¡Me he dormido! ¡Ahora eres más fuerte al ataque! ¡Casi lo duermo! ¡Lo morí! ¡No! Esto va a ser rápido, tío Esto es demasiado Y no muere, tío Le he pegado como tres ¡Puchas! El poder del sonido En la polla ¡Ja, ja, ja! Bueno, me maté a ver ¡No, Mr. Bastio! ¡Lagazo! ¡Lagazo de ping! ¡Uuuh! Pues nada Está escondido ¡Ah! ¡Toma! Están haciendo gilipollas ¡Y me mata! ¡Un creino! Hay una ahí Otra más ¡Play of the game! ¡Venga! ¡Dámela! ¡Dámela! Y ya está Ya me retiro Venga, tío ¡Hombre! ¡Hombre! Mataba a los tres Estaba ahí como Estaba en la esquina No Estaba ahí Uno Y luego maté a otro Pero no sale Va igual No importa Tomar por... ¡Ay! ¡Qué hija de... Ya va Modo de mercy Una muerta Y tengo el res ¡Me mata! ¿Cómo? ¡No lo sé! ¡Ah! ¡Que está el tío al lado! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto es una locura Los héroes Compañero eliminado ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Muerta Res Y no me deja hacer el res Porque soy gilipollas Heroes ¡Aaah! ¡Aliados! ¡Caídos! ¡Ja, ja, ja! Y... No, tío Es que Mientras resucitan No, no No, es en plan Espero que me den la pos Pero Están resucitando Y no pueden matarlo Es como Está disparado Este Hemos ganado Y me mata Y la mato Y... Estoy en fin No sé por qué Queda uno Y hemos ganado Y hasta aquí Adiós ¿Qué cojones? Adiós Pongo Por tu Adiós Pongo Y sale el tío Este Oficinato doble Ha necesitado a dos Y ha matado a tres Madre mía ¡Loco! Se la ha sacado El hijo puta Bueno, gente Like, sub Y... ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!